Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radioeducativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. A lo largo de la historia muchas mujeres han cambiado el rumbo de las ciencias, como la polaca Marie Curie con sus descubrimientos sobre el campo de la radioactividad o la estadounidense Flores Banscom, considerada geóloga pionera, quien popularizó un método para analizar pequeños trozos de rocas con microscopios y luz. Todas las áreas del conocimiento cuentan con mujeres que han logrado transformar sus disciplinas, pero por lo general sabemos muy poco de ellas, sobre sus logros y su historia. Por ello, y con el deseo de hacer visibles los descubrimientos de muchas mujeres, la UNESCO proclama en 2015 que cada 11 de febrero se llevará a cabo la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el objetivo de llamar la atención para lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la Ciencia de las Mujeres y las Niñas. Día de Radio se une a esta celebración y quiere destacar historias, nombres, inventos, descubrimientos. Empezamos con una nota del canal Notimex sobre Marie Curie, reconocida investigadora que recibió dos premios Nobel, física y química, por su descubrimiento del radio y el polonio que permitió definir las propiedades de la radioactividad. La física y química francesa María Salomea Skotlodboska Curie, mejor conocida como Marie Curie, es recordada por sus investigaciones sobre la radioactividad y el descubrimiento del uranio y el radio. María vivió en Polonia durante 24 años, estudió en la Universidad Libre, que era la única que aceptaba a mujeres. En 1891 viajó a París donde cambió su nombre a Marie, y ahí también conoció tres años más tarde al físico Pierre Curie, su futuro esposo y con quien se quedaría a vivir en Francia. Ya que desde pequeña se formó en Ciencias Exactas, gracias a la influencia de sus padres, Marie se interesó por el descubrimiento de los rayos X y del uranio, el cual emitía radiaciones invisibles similares a las de esos rayos. Como resultado de ese interés, a finales del siglo XIX, realizó investigaciones que demostraron que en el mundo natural existen minerales desconocidos más radioactivos que el propio uranio. Marie Curie murió el 4 de julio de 1934 en París, a consecuencia de una anemia plástica. Con base en una presentación de Cinema Gavia, presentamos una explicación del efecto Matilda, la maldición sociocultural que impone silencio y un velo que oculta a las mujeres científicas. Este fenómeno señala la injusticia que ha relegado al olvido de forma sistemática los hallazgos de brillantes científicas. ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Jocelyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado, de forma sistemática, los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. Una nota de Judith de Jorge para el diario ABC de España nos sirve para presentar algunos casos de mujeres que han sido flagrantemente ninguneadas, han tenido que luchar contra el sexismo o trabajar en condiciones miserables para que al final, después de tanto esfuerzo, sus descubrimientos fueran atribuidos a sus colegas masculinos e incluso a sus maridos. En las voces de Sara Echeverry y Julieta Borda estos perfiles. ¿Señales de vida inteligente interplanetaria? No, son pulsares. Los descubrió la norirlandesa Josephine Bell Barner mientras hacía su tesis doctoral en la Universidad de Cambridge. Tras analizar una ingente cantidad de datos obtenidos por un radiotelescopio que ella misma ayudó a construir, dio con las señales de estos cadáveres estelares que giran sobre sí mismos a gran velocidad. Sin embargo, el premio Nobel por ese descubrimiento se lo dieron al supervisor de su tesis, Anthony Hewish, y a Martin Ryle, también astrónomo en Cambridge. La propia Bell Barner explicaba a National Geographic en el 2013 que la imagen que la gente tenía en ese momento de cómo se hacía la ciencia era la de un hombre mayor que tenía bajo su mando un montón de subalternos, de quienes esperaba que hicieran lo que él decía. Nettie Stevens, el sexo olvidado La genetista estadounidense Nettie Stevens, 1861-1912, realizó una exhaustiva investigación con insectos, cuya principal conclusión revolucionaría el mundo de la ciencia. Son dos tipos de cromosomas, el X y el Y, los que determinan el sexo de un ser vivo, algo que a principios del siglo XX era completamente desconocido. Su trabajo también proporcionó evidencias de cómo se obtienen los rasgos hereditarios. Pero mala suerte. Stevens publicó su trabajo al mismo tiempo que su prestigioso colega, Edmund B. Wilson, y es fácil saber quién se llevó la gloria. Wilson reconoció en la revista Science que sus conclusiones coincidían con las de su compañera, por lo que claramente conocía el estudio, pero durante mucho tiempo fue él quien apareció como el auténtico descubridor. Nadie duda ahora de que Stevens es una de las grandes biólogas y genetistas de la historia. Xien Xiong Wu, también conocida como la Marie Curie China o Madame Wu, es una de las grandes físicos experimentales del siglo XX, lo cual es todo un logro si se tiene en cuenta que nació en un pequeño pueblo cerca de Shanghai, en una época en que las niñas no iban a la escuela y todavía se les vendaban los pies. Gracias al apoyo de su familia, Wu no solo estudió, sino que alcanzó los niveles académicos más altos. Reclutada a la Universidad de Columbia en la década de 1940 como parte del Proyecto Manhattan, realizó investigaciones sobre la detección de la radiación y el enriquecimiento del uranio, refutó la ley física de conservación de la paridad, junto con sus colegas Sun Dao Li y Shen Ning Zhang. Estudió que mereció el premio Nobel en el 57, pero una vez más la academia premió a los varones y olvidó a la mujer. Rosalind Franklin, esa feminista mal vestida. Al acaudalado padre de Rosalind Franklin, dedicado a la banca en Londres, no le hizo mucha gracia que su hija quisiera estudiar química e incluso le retiró su asignación, pero el empeño de la joven le hizo cambiar su decisión y correr con los gastos. Se formó así una mente brillante, cuyas aportaciones fueron imprescindibles para el descubrimiento de la estructura del ADN, junto a aportaciones de James Watson y Francis Crick. Pero sus colegas masculinos no fueron precisamente muy elegantes con ella. Para empezar, en el artículo de Nature, en el que publicaban sus hallazgos, Franklin aparece citada en el último párrafo, en el que le agradece sus resultados experimentales, no publicados e ideas, como si fuera una especie de becaria. Años después, en el libro La doble hélice, Watson se refirió a ella diciendo que el mejor lugar para una feminista era el laboratorio de otra persona. Y añadía párrafos tan impresentables como este. Estaba decidida a no destacar sus atributos femeninos. Habría podido resultar muy guapa si hubiera mostrado el menor interés por vestir bien, pero no lo hacía. Por su parte, Crick admitió que Franklin no podía tomar café en la sala de profesores del King's College porque estaba reservada a los hombres, circunstancia que consideraba simplemente una trivialidad. Pasó mucho tiempo hasta que ambos científicos reconocieran la extraordinaria calidad científica de su colega y pidieran disculpas. Les concedieron el Nobel junto a Maurice Wilkins cuando ella ya había muerto y no se otorga a título póstum. Cuando Agnes Poghels terminó sus estudios, las universidades alemanas no admitían mujeres y cuando sí lo hicieron, sus padres no la dejaron matricularse. Así que esta joven, nacida en Venecia, se dedicó a cuidar de los suyos y no tuvo más empleo que el de ama de casa. Sin embargo, se las arregló para estudiar física con los libros de su hermano, conocimientos que aplicaba con lo que más tenía a mano, el agua de fregar los platos. De esta forma, Poghels desarrolló un dispositivo para medir la tensión superficial en sustancias como aceites, grasas, jabones y detergentes. Sus estudios fueron publicados en Nature, pero el mundo la olvidó por completo y fue Irving Langmutter quien se llevó el Nobel en 1932 por el perfeccionamiento de la idea original de Poghels. Lisa Maynard, el sufrimiento de la mujer atómica La de la austríaca Lisa Maynard, 1878-1968, es una historia de desprecios y penalidades por una doble condición, la de ser mujer y judía. Madre de la afición nuclear, la ruptura de un átomo pesado en otros, menos pesados y más estables y recibida en Estados Unidos como una celebridad después de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día apenas se la conoce. No compartió el Nobel de Química con su compañero de laboratorio, Otto Hahn, por razones difíciles de entender. Y encima, Hahn ni siquiera la mencionó cuando recogió el premio en 1947 a pesar de sus 30 años de colaboración. Esa fue posiblemente la cúspide de los muchos desaires que Maynard tuvo que pasar durante su carrera científica. Por ejemplo, en su primer trabajo en Berlín, en el Instituto Kaiser Wilhelm, en 1907, fue obligada a trabajar en un antiguo taller de carpintería instalado en el sótano, ya que el laboratorio no permitía mujeres. Sin sueldo, su trabajo era financiado por su padre, por lo que vivía en una habitación de una residencia femenina sin cuarto de baño. No sería la última colaboración gratuita o mal pagada que le ofrecerían en su vida. Sin embargo, amaba su trabajo hasta el punto de poner su vida en peligro en la Alemania nazi. Otro dato más para conocer la fuerte personalidad de Maynard. Fue la única científica que no quiso colaborar en el proyecto Manhattan porque no quería tener nada que ver con una bomba. Al menos, Maynard sí recibió otros reconocimientos importantes, como la medalla Max Planck en 1949 y un elemento de la tabla periódica lleva su nombre en su honor, el Meitnerio. La película Talentos Ocultos combina una historia de sexismo y racismo en la época del 60. Se trata de la historia de Katherine Johnson, Dorothy Baugan y Mary Jackson. Son mujeres, son negras, son científicas. Tres científicas afroamericanas fueron las que consiguieron que el lanzamiento al espacio de John Glenn se realizara con éxito. En la voz de Natalia Duque, el relato Científicas Computacionales, que se incluye en el libro Cuentos de Buenas Noches para Chicas Rebeldes, en el que se cuenta la historia de las tres mujeres. Caterine Johnson, Dorothy Baugan y Mary Jackson, Científicas Computacionales. Todos los días, Katherine, Dorothy y Mary iban juntas en coche a la NASA, la agencia encargada del programa espacial estadounidense. Las tres eran científicas brillantes y su trabajo era resolver complejos problemas matemáticos para garantizar que los astronautas pudieran viajar con seguridad por el espacio. Cuando la NASA compró su primera computadora IBM de transitores, solo unas cuantas personas en el mundo sabían cómo usarla para los negocios y nadie sabía cómo usarla para viajar al espacio. Así que Dorothy aprendió sola el lenguaje de programación que la computadora entendía, Fortran, y logró que el sistema funcionara. Cuando el astronauta John Glenn estaba por despegar en un viaje para orbitar la Tierra, dijo que no confiaba del todo en la computadora y le pidió a Katherine que revisara ella misma los cálculos de la trayectoria. Si ella dice que los números son correctos, estoy listo para despegar, afirmó. Al presentarse la oportunidad de trabajar en el túnel de presión supersónico, Mary se ofreció voluntaria. Se especializó en el comportamiento del viento alrededor de los aviones y se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser ingeniera aeronáutica. Katherine, Dorothy y Mary superaron retos increíbles, pero sus contribuciones a la ciencia y la tecnología se desconocieron por muchos años. Hoy son celebradas como tres de las figuras más inspiradoras en la historia de los viajes espaciales. Katherine Johnson nació el 26 de agosto de 1918. Dorothy Baugan nació el 20 de septiembre de 1910 y murió el 10 de noviembre de 2008. Y Mary Jackson nació el 9 de abril de 1921 y murió el 11 de febrero de 2005, todas en Estados Unidos. En Colombia tenemos nombres destacados como el de la vulcanóloga Malta Calvache, directora técnica de geoamenazas, la geoquímica Gloria Prieto, directora técnica de recursos minerales, la paleontóloga Marcela Gómez, coordinadora del Museo Geológico, la física Alexandra Olaya, Medalla Maxwell en 2016, uno de los premios más importantes de la física a escala global, la bióloga Blanca Huertas, curadora de una de las exposiciones más grandes e importantes del mundo sobre mariposas en el Museo de Historia Natural de Londres. Algunos de estos nombres hacen parte de Fórmulas de Cambio, serie documental que relata historias de vida y proyectos que han sido impactados por la ciencia. Tenemos para ustedes la historia de Katherine Bangabe Ruiz, ingeniera física de la Universidad del Cauca, que en su tesis logró establecer que es posible descontaminar el agua de la extracción de oro por medio de bacterias encontradas en el medio ambiente. Mi nombre es Katherine Bangabe Ruiz, soy ingeniera física de la Universidad del Cauca, Grezada. Siempre me gustó la física porque todo lo que vivimos es física. Todos los movimientos, cuando caminamos, cuando salimos, todo es física. En el Cauca la minería es algo que es muy fuerte. No podemos negarnos a una realidad que existe. Y pues que no se podía, de alguna vez, decir no a la minería, porque uno mira que la gran mayoría de gente vive de esa actividad. Entonces, ¿por qué no mirar una forma de remediar esos daños para crear como un desarrollo sostenible entre el medio ambiente y entre el desarrollo y la economía de la región? Yo llegué a este proyecto porque miré que realmente hubo una problemática grande, eran las aguas residuales de la minería. Y entonces, de ahí me motivé mucho a realizar este trabajo porque miré que podía tener un impacto positivo en la calidad de vida de las personas. En la minería, el seanuro es una gente que lo que va a hacer es separar el oro que se encuentra en el mineral en las rocas. Lo usan porque tiene elevados niveles de recuperación de oro y no ha habido hasta la fecha un elemento que pueda sustituirlo teniendo esos porcentajes de recuperación de oro. Su manejo, si se hace adecuadamente, es muy seguro para el operario, para las comunidades. En cambio, el uso del mercurio es un metal que no se biodegrada y va simplemente en cadena en el medio ambiente y causa alteraciones genéticas, se deposita en el sistema óseo, pasando de ser vivo en ser vivo, sin que se degrade durante mucho, mucho tiempo. La idea de usar bacterias para eliminar el cianuro surgió porque realmente en la actualidad se utilizan métodos para eliminar el cianuro. Uno son los fisicoquímicos. La eliminación del cianuro en los efluentes de las empresas se hace tradicionalmente con oxidación con peroxido porque el peroxido reacciona con el cianuro formando CO2 y amoníaco y las cantidades de amoníaco que quedan disueltas en el agua son muy bajas. Los métodos fisicoquímicos utilizan alimentos o reactivos químicos. El inconveniente es, primero, los reactivos químicos son costosos. Segundo, los desechos que se generan. Entonces, existen otros métodos importantes para degradar el cianuro, que son los métodos biológicos. Son bacterias que se encuentran en la naturaleza, que utilizan el cianuro como fuente de carbono, como fuente de nitrógeno, lo asimilan, lo metabolizan y, pues, posteriormente lo degradan. Entonces, en esa degradación, pues, obviamente hay unos subproductos, pero que ya no son tóxicos comparados con el cianuro inicial. No se está introduciendo nada nuevo en el ambiente, sino que se está trabajando con lo que ya hay. Y sobre todo en un país tan mega diverso como Colombia, pues, los métodos biológicos deberían ser altamente usados. Música y ciencia, o ciencia para la música, o música para la ciencia. Tres opciones para nombrar este segmento de Días de Radio. Del portal Mujeres con Ciencia traemos para ustedes nombres que han hecho creaciones artísticas que unen tecnología y física con fascinación y belleza. Se trata de aportes a lo que se denomina música visual. Música que se ve, imágenes que se oyen. La definición no es fácil porque se usa este término con diferentes sentidos. Dos pioneras, Margaret Watt Hughes, cantante, compositora y científica, que investigó y experimentó sobre el fenómeno de visualizar un sonido y lo hizo utilizando un dispositivo que ella diseñó llamado eidófono. En 1885, mientras hacía sus ejercicios de canto, descubrió accidentalmente lo que llamó flores de voz, patrones creados por el fenómeno natural de la resonancia de onda estacionaria. La otra pionera es Mary Harlow Greenwald. Aportó su investigación en esta evolución de imagen y sonido. Esta mujer siempre quiso ser conocida como inventora y tuvo la idea de conjugar su música con la luz, creando un espectáculo audiovisual. Se centró en la construcción de un órgano de color y en 1919 desarrolló un fonógrafo, preparado especialmente para ser sincronizado con luces de colores. La primera creación que ofrecemos a ustedes es la de Mary Helen Butte, que experimentó en el campo de las ondas fusionando lo auditivo y lo visual. Comenzó a investigar instrumentos de movimientos de la luz, experimentó con la conversión electrónica de señales acústicas en ópticas sobre conceptos matemáticos de composición y completó su primera película, Rhyming in Light, en 1935. Rhyming in Light, en 1935. La siguiente contribución es la de Daphne Oram, desconocida pionera de música electrónica, que transformaba imágenes en melodías. Es difícil no haber entrado en contacto con su legado de una manera u otra. Ayudó a dar forma a los sonidos y temas que escuchamos hoy en día. Fue la autora de Steel Point, de 1949, considerada como la primera obra que manipula sonidos electrónicos en tiempo real. ¡Gracias! 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 Liliana Svars, se convertiría en una de las primeras en el uso del ordenador para lo que posteriormente se llamaría arte computacional. Es un referente en el arte mediado por ordenador. Muchos de sus proyectos innovadores se realizaron en la década de 1960 y 1970. Svars ha contribuido a la investigación científica sobre la percepción del color y el sonido. ¡Gracias! 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 Días de Radio 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radioeducativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.